Sí, y preguntan las cosas con libertad. Pero este ejercicio de estar jugando, no tienen en el colegio un colegio que es costoso, y no tienen cancha de estética y están jugando en silo, ¿eh? Pero es el colegio de Ovaldo, ¿no? Debe ser costosísimo la casualidad. Y la unidad es de la vida, ¿no? Juegan en cancha de estética acá en Siloé. Bueno, suponemos que en las unidades residenciales de ellos tienen cancha de estética, pero aquí es en un espacio público donde pueden jugar todos. En cambio, en las unidades, pues son ellos mismos, no todos sus compañeros. Bueno, estamos recorriendo Siloé hoy, miércoles 11 de mayo del 22. Gol. Gol, gol, gol. Esta ruta es diferente, es una ruta muy infantil, ¿no? Sí. Pero vienen padres de familia acompañándolos y los docentes. Sí, pero es muy chévere, la verdad. Tengo que grabar todo porque se acabó mi bolígrafo. ¿La memoria? No, él no tiene tinta. Ah, ya. Sí, ahorita allá arriba le voy a hacer alguna pregunta a los docentes, a los padres de familia. Es interesante para tu tesis porque es que cerrás con una ruta con niños y niños de clase pudiente. Claro. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Estamos en... Patroneando la memoria por Siloé con los niños del colegio Horacio Gómez. Gol. Dos goles a cero. ¿Qué son esos niños? Vinieron muchos padres. Creo que es tres o cuatro padres y otros tres profesores. No. Sí. ¡Aquí! 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 Entonces seguimos hasta el mirador. Sí, vamos hasta la estrella. Ah, qué chévere. Sí, pero no volvemos a bajar y a hacer subir. Y luego ellos se quieren bajar en el mío cable, ¿no? Nos montamos en el mío cable, damos la vuelta y nos bajamos en brisas para ir al museo. Ah, vale. Uy, qué jugadota. Los niños del colegio Horacio Gómez. ¡Penalty, penalty! ¡Penalty! Eso fue un vil penalty. Vamos a ver, Lucho Díaz, Lucho Díaz. Va a patear Lucho Díaz. Vamos al marco. ¡Gol! Patoneando la memoria por si lo ve con los estudiantes del colegio Horacio Gómez de Ciudad Jardín. ¡Apatear Lucho Díaz.